¡Vamooo! Que la siguiente es miel, la siguiente es miel La siguiente es miel, la siguiente es miel Sed bienvenidas, si sois golosas podéis golosinear con mis estupendas golosinas Que os apetece, bizcocho con uvas y nueces, fresas frescas con nata o peras al horno glaseadas con miel Peras Oh, que rico, elige bien, adoro el dulce Peras, peras, peras glaseadas con miel Las peras parecen deliciosas Homero las llamaba frutas de los dioses, pero es la miel lo que las hace realmente divinas La noche ha sido perfecta, siempre sabías lo que quería Dime, ¿qué es lo que te apetece ahora? Ahora lo verás ¡Vamos! ¡Olé! ¡Ahí no! ¡Bandidos! Vinieron y se lo llevaron todo, intenté proteger la casa, pero eran demasiado grandes No deberías haber luchado con ellos, todo lo que se llevaron se puede sustituir, pero tú eres irreemplazable Esto no habría pasado si me hubieses entrenado como guerrero Se pondrá bien, solo son unos arañazos Tienes razón, está bien, y eso es lo único que importa Casandra, hay una cosa que quiero contarte Lo que sea Tenerte aquí ha sido lo único que me ha dado alegría desde que murió mi esposo Tenía la esperanza de que aún fueses la persona que amaba Encefalonia y que, si sentías lo mismo que yo, quisieras quedarte Anais El hecho de que me escuchases y no enseñases a Arion a luchar, me ha demostrado que puedo confiar en ti Me encantaría que te quedases con nosotros Te quiero, Anais Siempre te he querido Pero... Lo sé, lo sé Nunca has querido establecerte Estabas deseando escapar de Cepalonia Tú eras lo que más me gustaba de esa isla Pero ahora tengo que irme Lo comprendo Pero que sepas que siempre serás recibida con los brazos abiertos cuando pases por Arcadia Y esto quiere decir Que en efecto ¡Lisandro! ¡Lisandro! ¡Estoy cerca y lejos! ¡Dime qué necesitas! ¡Dime qué necesitas! Tengo más sellos enemigos Muy bien Mejor incluso Ninguno de nuestros generales vencería sin mí Bien, mataría más para ti Mis soldados me creen sanguinario El coste de la guerra es alto Ningún bando saldrá indemne El plan funciona Y los atenienses me consideran timorato ¿Y eso te alegra? Contuve al ejército Y ellos bajaron la guardia Y luego los arrasamos Bien, no haré más preguntas Cuéntame, portadora del águila Estará satisfecha con nuestros progresos Como dijiste, se gana con estrategia Cuando esto acabe, probaré en la política Seguro que te va bien Ve a matar a los mandos enemigos La guerra es nuestra Tengo los sellos Las tropas espartanas, el puesto Mientras no estaba, supervisé la captura de 3.000 enemigos Y mis hombres se chupan el dedo ¿3.000 prisioneros? Ya no Los hemos ejecutado ¿No lo apruebas? Ellos harían lo mismo En ese caso, nos entendemos Perfectamente Los sellos son prueba más que suficiente Mi mando en el campo de batalla Ha quedado más que claro De nada Estamos preparados para la batalla Las tropas están desplegadas Y en breve controlarán más terreno Tu labor ha sido imprescindible No lo olvidaré Gracias, general Has jugado a dos barajas Y ahora solo queda una alternativa Pero entérate Veo lo que va a pasar con tanta claridad Que soy la envidia de los oráculos Lucha a mi lado o no lo hagas Decídete Lucharemos por Esparta Esparta es el único ganador posible Te equivocas al pensar que el éxito nos hará amigos La última misión Es esta Vale 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 Essmilio Chalete Y Claro C pick Déjub chalete B Chalete Chalete custody Chalete ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, no, no La última misión Me refiero La última misión Literalmente O sea, después de esto Solo queda lo del culto Que está como misión Pero técnicamente no cuenta como tal ¡Gracias! 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 Vale, confirmamos ¿Limpio? 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 ¿Todo limpio? ¿Limpio? No, 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 no. Y ahora sí, la última, última, última misión del juego base. ¿Cassandra? 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 Nunca tenía que haber sido así. Hace décadas, un grupo de personas se reunió para sostener una teoría que creían que podía controlar el universo. Que el mundo funcionaba en partes iguales, orden y desorden. Algunos cayeron seducidos en los retorcidos brazos del caos, y el culto de Cosmos nació. Abusaron de su poder y abocaron al mundo griego a una guerra eterna, la que tú debías detener. Al destruir el culto, conseguiste lo que yo no pude. Eres una heroína, pero tal desequilibrio tiene un precio, hija mía. Por ahora ya hemos visto escenas de Assassin's Creed 3, 4, Unity, Syndicate. También lo hemos visto del Origins. El mundo depende de ti, Cassandra. Debes volver a ser la heroína. Y nos queda alguien. Nos queda una persona. ¿Tú también lo has visto, no? Una hermosura. ¿No crees? ¿Qué estás haciendo aquí? Has matado al último miembro del culto. Bueno, casi. ¿Qué? Es cierto. Yo era su líder, pero por muy poco tiempo. Cuando apareció tu hermano, todo a lo que aspirábamos cambió de pronto. Creía que Deimos estaba con vosotros. No de la forma que esperábamos. Como habrás comprobado, es incontrolable. Logró hacerse con el timón y lo sujetó con una mano más dura que la mía. ¿Y aceptaste sus normas, las del maldito culto? Las autoridades griegas no estaban haciendo las cosas bien. Lo que buscaba el culto era empezar de cero. Mediante la corrupción y el dinero sucio, ha muerto gente en una guerra inventada por ellos. Avivar la guerra fue uno de los métodos, sí. Pero todo estaba bajo control. Hasta que dejó de estarlo. Y de pronto, nada de lo que hacíamos me gustaba. Malaca. Y estabas tras nosotros. No tras vuestro linaje. Gente como Leónidas, como tú, siempre fuisteis una amenaza. Pero me sorprendí al conocerte. No te pareces en nada, Deimos. ¿Por qué no usarme a mí sin más? Estaba a tu merced. Me hiciste ser optimista. Y creí que me ayudarías a derribar a un culto cada vez más corrupto. Y lo hiciste, aún sin saberlo. Eres igual que ellos. No querías hacer daño. Mátala. Sois todos iguales, egoístas y profundamente destructivos. Al principio todo era distinto. No pretendíamos destruir, sino cambiar de dirección. No lo entiendo. ¿Qué es esta pirámide? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué la tiene el culto? Yo también he intentado averiguarlo. Pero para mí es igual de misteriosa que para ti. Hace décadas que el culto venera esta pirámide. Y la hemos usado para sustituir al oráculo de Delfos, el más respetado de todo el mundo griego. ¿Qué es esta pirámide? Te vi a ti. En la visión, destruías la pirámide primero y el culto después. Vi lo que vendría a continuación. ¿Después del culto? Un nuevo tipo de orden dominado por el rey filósofo nos sustituirá. Se creará una tendencia en la que se pasará de los viejos dioses a una sociedad racional, en un reino construido por el pueblo y para el pueblo. Y tengo que encontrar a alguien que lo guíe. Pero jamás podría lograrlo con el culto y su caótico régimen. Así que estoy de camino que ejecuten sus planes y que el culto de Cosmos se extinga de forma natural. Espera, ¿Pericles lo sabía? Quería protegerlo, así que se lo oculté. Si habría formado sus propias opiniones, pero en ningún caso debería haber muerto. Esa es la verdad. Él confiaba en ti, pero al final no lo protegiste. Igual estaría vivo si los hubieras detenido. Por los dioses que lo habría hecho de haber podido. Al matarlo, Deimos, supe que la causa estaba perdida. Debía retirarme. Vale. ¿Qué pasa ahora? Cambio de rumbo. Hacia una nueva república con un gobierno supremo. Un sueño que haré realidad. Pero sigue siendo un sueño. Y no muy realista. Ignora lo que sabes y usa la imaginación. Olvida la democracia. Basta de rojo y azul. Solo ciudadanos trabajando con el bien común. Es una locura. No funcionará, Aspasia. No lo hizo antes. No es locura, sino iluminación. Cuando el pueblo de Atenas se entere de esto, entenderá que es lo que siempre quiso. Incluso tú. Ah, tengo dudas. Has pasado toda tu vida pensando por ti misma. Déjate llevar. Mi plan requiere que confíes en mí. Ven conmigo. Este futuro no es un sueño. Hay que destruirlo. Sé que... Sí. Vete ya a liderar esa nueva república. No seré yo quien la lidere. Necesitamos a alguien sabio como un filósofo y preclaro como un rey. No es poca cosa en estos días. Nada de esto habría sido posible sin ti, Cassandra. ¿Estás haciendo lo correcto? Siempre intento hacer lo correcto. Entonces perseguimos lo mismo. Cassandra. Hay mucho que hacer, cielo. ¡Cassandra! Se acerca una por dos. ¡Nadie! Puedo soportar eso y más. ¡Nadie! 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 Vale Vale Me han dado un objeto de misión ¿Por qué me han dado un objeto de misión? No hay más misiones, no Hemos terminado Si no Mira, mañana vamos a hacer esto completo Pero hoy Por hoy Puedo decir Que Oficialmente Hemos Terminado Assassin's Creed Odyssey Por segunda vez Al cien por cien Cago en Dios Joder, macho Así que por Volver a hacer un raid Maravilloso Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final Eh Vaya pesadilla Pero se ha hecho Chao, chao Gracias por ver el video 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 Gracias.